Actualmente, el vocalista de Grupo Firme, Edwin Kass, se encuentra en la cima del éxito, razón por la que recientemente apareció como la portada de una importante revista donde presentó lo mejor de la música regional mexicana. No obstante, a pesar del logro del artista de 28 años de edad, miles de usuarios lo comenzaron a atacar en redes sociales por no haber incluido al resto de la banda en la revista. Fue la semana pasada cuando GQ mostró que la portada de su edición en México y Latinoamérica era nada más y nada menos que el intérprete de Ya Súperame, e incluso aparece Nathanael Cano Yumbe. Sin embargo, no fue hasta el pasado lunes que a través de la plataforma de Instagram, Edwin Kass compartió las imágenes que formaron parte de la edición de los nuevos héroes de la música mexicana. La sesión fotográfica fue protagonizada por él y por su hermano Honey, donde los dos derrocharon un increíble estilo, pero no fueron bien recibidos por la ausencia de los demás integrantes de Grupo Firme. Pero es todo el grupo, no solo ellos dos. La verdad sí deberían de poner a todos. No solo son ustedes. Ellos dos quieren agarrar fama y a los demás. ¿Los están haciendo a un lado capedo o no, y los demás? No que muy incluyentes, y Grupo Firme, se lee en los comentarios del post que compartió Edwin Kass. Pese a que muchos aseguraron que los miembros de la agrupación no fueron incluidos en la sesión, la verdad es que en la publicación sí hay algunas imágenes de algunos de los integrantes de Grupo Firme. Incluso hay una entrevista donde hablaron de cómo hacen competencia a sus colegas. Con Grupo Firme tenemos la meta de colaborar con todos los que admiramos. No nos consideramos competencia de nadie. Nos encantan las colaboraciones. Todos crecemos y la música mexicana llega a nuevas audiencias.